¡Interrogación! ¡Uppale! Muy bien, Chabaleis y Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, capítulo número... no me acuerdo Creo que es el 7, podría ser Hoy, después del viernes anterior Uff, lo pasé realmente mal, eh Lo pasé realmente duro, la verdad Después del último Ranked Permadez, pero bueno Eh... no tenía pensado hacerlo, la verdad Pero bueno, viendo los comentarios Del último vídeo, que fue... joder Si es por mí lo borraba entero el vídeo, la verdad No me engañanos, pero bueno, al final Cosas que pasan, ¿no? La vida es así, la vida es tal cual Y no hay filtro, si es lo que hay, ¿no? Lo he dicho, al final, he leído los comentarios Y he decidido hacer como si Esa partida de jugando contra el hacker No hubiera pasado, ¿vale? También tiene una cosa, nos quedan muy pocos personajes Otra cosa que comento, tío Es que si solo empezamos En ataque, tío Hostia, es que estamos todo el rato empezando en ataque Las partidas, ¿y qué pasa? Porque van muriendo todas las personas en ataque Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 7 operadores De los cuales, de esos 7 Este no vamos a poder jugarlo prácticamente nunca Porque está siempre vetado Y los demás, pues bueno Vale, nos quedan 7 en defensores O sea, en defensores sí que nos quedan muchos más Vamos a empezar ya con estas primeras partidas El día de hoy, gente Bueno, aquí podéis Voy a enseñaros Es en ver, ¿verdad? Sí Aquí podéis ver que el último día que se jugó Pues fue justamente el 8 El día 26 Que si no recuerdo mal Sí, bueno Fue la partida que hicimos Que abandoné Por cierto, no, la abandoné La verdad Estaba hasta los cojones Dije, no me apetece jugar más Y he decidido hacer algo ¿Vale? Que en verdad El... Joder, se supone que esto ya es algo lógico, ¿no? Cuando me empiezo a cabrear Mejor pasar ¿Vale? Y si ya me empiezo a cabrear Mucho, mucho, mucho Directamente irme de la partida ¿Vale? No me apetece Es que totalmente Me afecta mucho, gente Me afecta mucho esta mierda Y me cabreo mucho Y me meto ahí una vorágine De cabreos Explosiones Y, ¿sabes? Y algo totalmente negativo Y no me apetece ¿Vale? Y como los juegos están para jugarse Como los vídeos de YouTube Los hago para divertirme Para entreteneros a vosotros Cuando pase ese tipo de cosas Me voy a tomar por saco Y ya está ¿Vale? Y dicho esto A ver si esto no tarda demasiado en contrapartida Y jugamos Bueno, podéis ver por aquí ¿Vale? Que el abandoné O sea, otro sitio totalmente sin cero O sea, que el abandoné la partida Y listo ¿Vale? Abandonos uno ¿Vale? O sea, sin más Es así de claro Pero, ¿a esta persona contra la que perdimos Que era hacker Nos devolverán puntos? No Vale, igualmente Aunque nos devuelvan puntos Que nos van a dar ocho puntos Porque es lo que nos quitaron No merece la pena ¿Vale? Igualmente, gente Va llegando ya a su fin Esta serie Desde aquí Digo que le deis muchos likes Porque yo creo que este va a ser el último vídeo Bueno, el penúltimo ¿Vale? Ya que creo que el último vídeo va a ser El del miércoles ¿Vale? En principio Por el hecho de que Si aquí nos quedan Hemos dicho siete operadores Y aquí nos quedan estos Lo que voy a hacer va a ser Voy a Ver que ocurre en este vídeo de hoy ¿Vale? Y ya para el siguiente Lo que voy a hacer va a ser Sacrificar personajes en defensa Totalmente aleatorios Y dar vidas extras en ataque ¿Vale? Daré, intentaré dar más vidas en ataque De las que tengo en defensa Porque si no es que es imposible Y en ese mismo episodio Lo que haré será Ponerme a sumar likes Ponerme a contabilizar likes Y todo eso Ya sabéis Likes de los vídeos Y por cada mil likes Ya sabéis que tenemos una vida extra Pues viendo Los vídeos que Los likes que tengo en cada vídeo Pues vamos a ver cuánto puedo salvar ¿Vale? Pero en principio Creo que La del miércoles Es el último episodio De la De arranque espermated No voy a decir mucho más La verdad No voy a decir si me ha gustado o no Porque todavía no he terminado Pero bueno Voy a pausar Y pues ahora volvemos Después de unos minutitos Amigos Ha encontrado partida Nada Docaevi No podemos jugar con Docaevi Tío Qué barbaridad Qué maldita barbaridad Al menos lo digo Partida en defensa Ya era hora de que empezáramos Alguna maldita partida En defensa Te lo digo La verdad Me levanto la silla Tío Que tiene ya unos cuantos años Y sabe Tío Te pegan las Qué culazos Vale una class Uf Una cara Una puta class No qué es esto tío No tío Una class no No sé tío Es que es A frontera Vale tenemos defensa Qué pedo tenemos en defensa gente Ha tardado Uf tenemos caro Tenemos un montonazo Que esas otras Me gustaría que alguien hiciera el conteo De cuántas veces hemos empezado En ataque Y cuántas en defensa Me encantaría saberlo La verdad Vale Vamos a coger Mira ahí que estamos Ah mierda Una mira han cogido Vaya por dios Eh Operadores que pueden ser Bueno para esta posición Ah tenemos class Viva Vale Un bandit tenemos Tenemos mute Vale al final me da tiempo Un cap Vamos con un cap Vamos con un cap Vamos a apetece Vamos a coger un cap O incluso una solis No voy a pedir una solis Gente voy a quedarme por fuera Va me apetece estar un ratito por fuera Va Venga Vale Me gusta Vale Tengo mucha luz en el cuarto Pero es porque tengo la presión A medio Está bajada Pero Como hay solecito Pues eso Okidoki Vamos a leer amigo Tengo un déjà vu Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Vale Vamos a ir a poner los drones Se me olvidaba Estamos grabando Estamos grabando No habría los drones Que pasa Van todos desde atrás Vale Vale Van todos acá Perfecto Vale Si los drones se han posicionado Desde aquí Es por el hecho De que van a querer Apercer desde aquí atrás No están fuera No están por acá No Vale Voy a coger el chalico Pues No han detestado la bomba Ni se han acercado Que raro ¿no? ¿Qué cojones? Vale Este suelo no es rompible Que así no lo hicieron La otra vez Vale Están todos aquí Me voy a pirar de aquí Vale Están todos Van a querer atacar aquí Vale Como van a querer atacar aquí ¿Cuántos estamos dentro? Dos Me gustaría Preparar esa ventana Pero ya no puedo Porque tiene que estar ya aquí Si o si Es que me lo se han hecho Es justamente lo mismo que la otra vez, tú. Qué barbaridad, es justamente lo mismo, tú. Dale, guachín. No, tío. ¿Y por qué el Armini no ha visto, tío? Si tienen una aquí. Es más, es más, es más, es más, es más. Ah, sí, son dos, sí, sí, sí. ¿Qué es esto, tío? No da tiempo, tío. Es cosa mía o son como muy patos. Es decir, me refiero al equipo. ¿Qué rango es esto? ¿Puedo saberlo? ¿Lo tengo abierto? Son platinos, a rango máximo platinos. ¿Por qué? Vale, Solís muerta, gente. Han vuelto a hacer exactamente lo mismo desde siempre, tío. Vale, pues fíjate, para una vez que me quiero quedar fuera, no, me tengo que quedar dentro. Y lo he dicho, digo, esa posición no es rompible. ¿Por qué? Porque me iba a quedar para abajo, digo, pero si entran y van a dar para entrar ahí, no puedo dar desde abajo. Vale, pues guay. Tengo guardia en vivo. Quita esta mierda, hombre. Guardia no está muerto. Vale. Un lesión. Hay un lesión más. Un lesión si está vivo, ¿no? Sí. Vale. Han muerto Solís. Una pena. Hemos hecho dos heridas. ¿Por qué? Porque le hemos pegado. Al Glac y a la Jean creo que ha sido. Sí. En fin, vale. Mira lo que estaba viendo, la verdad. Mira lo que estaba viendo. Por cómo estaba sonando todo, por cómo estaba haciendo toda la ronda y tal. Digo... Digo mute. Eh... Luke, le he dicho, digo, alguien, no sé, creo que ha sido el mute ese, de hecho. Digo, mira no sé dónde, ¿vale? Esto, no sé qué han hecho. No sé si esto lo han cerrado antes. No lo sé, la verdad. Ah, vale. No, ha sido el de la ventana el que yo le doy. Ha sido el de la ventana el que yo le doy. Vamos a cerrar acá. Ha sido el de la ventana y el Glac. Las dos ayudas. Vale, esto igualmente la veo bastante bien, eh. Por todo, son platinos los de mi equipo. En plan, platinos 3, rango máximo. Digo... ¿Qué? O sea, es por haber abandonado la última partida. Y por perder la del hacker. No, aquí no creo que venga, eh. Por si acaso. No, está mía de la derecha. Vale, mucho cuidadito. Esta sí que vamos a cerrarla. No creo que vayan a hacer lo mismo, eh. De hecho, lo hemos previsto todo bastante bien. Lo malo. Claro, que sabemos que estaba pantando, pero no podía exponerme porque, uno, estaba esto con fuego. Aquí tenían todos los Grizzlocks. No podía moverme demasiado. Tenía todo humeado. Ahí, bueno. Me ha quedado nada mal tirado. La mía se está jugando mucho con el de ventana, la verdad. Efectivamente. Justo. Es que se pone a pasearse por todos lados, el de la ventana. No hay nada ahí. Es un window, cuidado. Le está disparando al otro, ahí se no se da cuenta. No hay nada. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tío, alguien tiene micrófono. No tiene nada de micrófono. No voy a cabrármelo, ¿vale? No voy a cabrármelo, va. Se ha tirado fuego encima, tío Qué barbaridad Vale, tío Se ha tirado fuego encima Me estoy cabreando bastante gente Ay, se han puesto la mira al revés ¿Qué es esto, por favor? La verdad Han puesto la mira al revés ¿Qué es esto? No me quiero cabrear, la verdad No me quiero cabrear Puede ponerle una puta mira de verdad Hola, chicos ¿Alguien de la micrófono? Hola, hola Ok, hola Me está cabreando mucho, la verdad O sea, entre que no se abren las rotaciones Como tienen que hacerse Las cosas al revés Tachanka me ha puesto muy nervioso tirándose los fuegos encima Hostias Ha sido duro, ha sido durete La verdad, ha sido durete Ha sido bastante durete Wow, la verdad No sé, no sé, no sé Ha sido durete, personalmente Joder No quiero, gente Voy a jugar Es que no me apetece La verdad No me apetece enfadarme Voy a poner aquí la típica mira Si van abajo Me quedo aquí atrás Si saben defenderla bien Si no, me sudan un poco los cojones ¿What? Ok Vale ¡Voy, voy, voy, hombre! Vale, esto se hace para que se puedan ver los pies Por si le entran por aquí O todo eso Vale ¿Qué van a hacer aquí? Si vas a decirme tú De una puta mierda Vale, las pongo O acá Vamos a ponerla Voy a ponerla aquí Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla acá Voy a cerrarme aquí abajo Cerramos Que estos defienden un poco ahí atrás Como puedan Así también desde esta ventana Como veis Nos comunimos bastante Otra vez igual, tío ¿Can you cover ahí? Vale, porque hay una mierda, tío ¿Por qué se me va tan dorada, tío? ¿Planting? ¡Como un maestro! ¡El tío es planting! Se pone la normal De poner una puta cámara En el medio, tío ¿Qué tengo en esto para esto? ¿Qué barbaridad? Me viene a tranquilizar, tío Me está poniendo muy nervioso esto, la verdad Se pone a poner una cámara así Hostias Qué barbaridad Creo que tengo puestos esto No sé qué tengo ¡Hala! ¿Por qué tengo esto puestos? ¿Dónde? ¿Me he puesto a disparar, gente? Se me ha ido para la derecha ¿Ve he hecho así? Se me ha ido para la derecha ¿Te he acostumbrado a disparar con otro? Bueno Ahí vamos La atropellé ahí ya Venga, otra vez más Vale Ay, Dios mío Es que, no sé Eh Quiero ver los rangos No puede ser esto cierto No puede ser cierto La verdad No puede ser cierto Es imposible que esto sea cierto Vale, viene el ataque Que el ataque Lo he hecho Estoy jugando más seis Porque claro Al final tampoco Podemos tirar personajes La verdad Docavista vetada Vaya, por Dios Eh, montaña Bien Pues es que al final Si pego con los mismos Tío Voy a coger un Thatcher Ya que Ah, está vetada Mi cara No, Twitch Es que me ha pasado lo mismo Antes con Twitch Igual No tenemos Breachers Tengo para abrir Sí Vale 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 Ya pego con montaña Por abrir Si no No tendría Carga Incluso un bug No, no me apetece Un bug Pero en absoluto Me está poniendo muy nervioso La cosa Llevo un fin de semana Entre el viernes Llevo un fin de semana Que no me apetece Estar viendo Absolutamente Cagadas No me apetece Estar viendo Cagadas Personalmente Ahí te apetece Se ve el No se ve ¿No? No Vale O sea Es que A ver Hay esmeraldas y tal Pero no tiene sentido De que esta gente Ahora mismo Ha bajado tanto ya el MMR No, no lo sé O sea Por lo que están haciendo El MMR ha bajado Que por otro lado es normal Después de la partida Hacker Después de abandonar La última partida y tal Vale Tenemos un Breacher Vamos a ir con una P Perfecto Vale Esto es un Warden Ok Ok amigos Venga Vamos a dar un poquito De espectáculo Un poquito De puro show Quiero hacer otra serie En la que pueda jugar Libremente Si me voy a morir ¿Vale? Espera que nos matamos Todos aquí No hay nada Ya Perfecto Debería cubrir Es leche aquí Vale Vamos a ir Perfecto Adiós Sledge Tiene un Capcom Me gustaría marcar El Capcom Para que la gente Lo sepa Que hay Capcom Vale Podría abrir Tranquilamente Wow Que barbaridad En serio Pero que es esto Son mongers No podía salvarte Si Si Te quería salvarte Por cojones Y viene uno para atrás Viene ya uno de CCTV Lo siento mucho No se si te salvaré ¿Qué es por CCTV? No tengo nada Ya Es que son Son anormales Son anormales Son puros ¿Quién cojones Abre así la brecha? ¿Quién? ¿Qué no tiene sentido? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo son tan malos? ¿Qué sentido tiene esto? Te abren las rotaciones mal Hacen absolutamente todo mal Se tiran los fuegos encima Siendo tachanca Se pone a poner una torreta De maestro Por la carísima Cuando están plantando Delante de toda la gente Cuando están haciendo Prefer todo el mundo Y ahora encima Se pone a abrir Por la carísima Todo Sin ponerse ni a cubierto Si quiera Ha abierto todo Y se ha quedado Dentro del puto medio Pues ya me contarás tú Tiene que haberlo dejado vendido Si se ve que venía uno Por CCTV Que barbaridad tío ¿Cómo son tan malos? No Voy a coger un sledge Que te voy a ir a tope La verdad No estoy apuntando Los personajes tío No estoy apuntando Los personajes La verdad ¿Hemos dicho? Se me quita el sledge Ahora Ok No puedo Voy a coger un bug Está en talleres Vamos a coger un bug Va Tampoco Nada Pues no voy a poder jugar Con nada Una twitch No me apetece jugar Con twitch tío ¿Qué tenemos de esto? Vale Voy a apuntar personajes Es que ¿Cómo me jode El perder así? Es que ¿Cómo coño? No voy a hacer Absolutamente nada Si es tanto rato Muertos estos anormales Ah 1-3 Ya es la partida Wow Ok No me das cuenta Te lo prometo No me das cuenta tío Me apetece pegarle Quiero que me mate Alguno de estos Y no le da tío Que barbaridad tío O sea Los putos spawn click Vale No pasa nada Me cubre el sledge Procedo a morir el sledge Vaya Puto retraso tío No hay otro techo Ha bajado mucho el nivel La verdad ¿Qué mierda es? Podríamos meternos Han cerrado trampillas Han cerrado trampillas No, no, no Es clear Go inside Go inside Go, go, go Es clear He has rotation Go, go, go For the window Go Go Go, go, go Come on Go, go, go Tío Dos horas para entrar No me lo voy a creer Que está haciendo eso No me voy a creer Que está haciendo eso No me voy a creer Que está haciendo eso Tío Que barbaridad What inside guys We're planting Espérate que me muero Con el toto polla este Unplanting Corre Me truco Corre Corre Que barbaridad No sé La verdad Menos mal Tío Es que no No saben defender Los otros No hacen absolutamente Nada Qué barbaridad O sea Estamos perdiendo Contra esta gente Y no sé ni cómo No lo sé Bueno sí Porque estoy jugando Lo más seis posible Para no perder operadores Pero a su vez Estoy viendo que Pandereta Y el puto fuze Se pone literalmente A meter una carga De fuze Se pone por una carga De racimo Ahí entre las bombas Que es una puta O sea A ver Es buena idea Porque tal Pero chico Literalmente Te pones primero A apuntar Te pones a mirar Ángulo Aunque sea Tres segundos Y vas a pillar Al menos A una o dos personas Ahí Deja poner de verdad A meter ese fuze Estamos putos locos Voy a bajar la presa Hay mucha luz Me molesta La verdad Qué barbaridad La verdad No sé Vivo en un mundo De panderetas Mal ha muerto Solís Montaña Mira No ha muerto ¿Quién ha muerto En la segunda? Lesión Lesión Porque Malolete Lesión Sí La verdad De inútil La verdad Se ha muerto Como ha hecho Pero bueno Primera parte del día Bueno Qué esperamos Vale Están abajo Vamos a exactamente lo mismo Tienen trampas De Tienen frost Perfecto Vamos a irnos a deshacar Pero No lo sé La verdad No lo sé No lo sé Vamos a tener aquí esta Vale Ah que no han abierto No han cerrado nada Eh Qué es esto Cómo me encantaría Poder jugar Como juego Tío O sea Como Me gusta jugar Vale Vamos a ir a sacar Un poquito de información Están aquí ¿Verdad? Ah no están aquí Vale Vale Están allá entonces ¿Dónde está entonces? Ah En baños Lesión en passport Vale Vale Amigos Dos No quiero tirar Este tío Creo que le he pegado Bastante No No puedo hacer mucho Por aquí El fútbol ha muerto El fútbol no es que se pide el personaje Para meterse a pegar hostias Tío Está desabierto ¿Están arriba? ¿A qué se arriba la bomba? ¿Es arriba? ¿Han ganado? Ah no Si no han ganado ninguna defensa No Están arriba No No puede Tiene que estar en baño No sé No entiendo nada Gente De verdad Vale Vamos a suponer Que arriba Hemos estado ya Pues el bajo No ha abierto muy bien Es que se mueve Como un patillo Tío Prefiero pasar a la otra partida De verdad No me voy a cañarte Pensaba que era mi compañero Disparado más atrás Digo Bueno Voy a dejarlo Se queda quieto Tío ¿Qué es esto? De verdad Me está poniendo muy nervioso Bueno La siguiente Bueno Primera partida Ya sé que la primera partida Me la tomo un poco No me la tomo tan en serio Bueno tan en serio Porque estoy frío tal y cual La verdad Siguiente partida Voy a poner aquí Operadores que han muerto Montaña No sé Me está poniendo muy nervioso Lo he dicho Lo he comentado al principio Vale Hay partidas en las que me esté cabreando No le he abandonado ¿Sabes? Pero no No quiero Vale Si los fallos O sea Si los cálculos Son correctos Vale Lesión Muerto Y Solís Solís Si que me ha dado pena Perderlo La verdad Que más en esa Posición Pero bueno No En fin Cositas de la vida Vale Está todo ¿Verdad? ¿Lo hemos hecho? Sí Vamos a hacer captura Uno Y dos No sé Me está poniendo muy nervioso Yo lo siento mucho Pero con Con Ya sé que soy una persona Súper mental Y cuando empiezo a ver cosas Que no me cuadran Me pongo muy nervioso La verdad Y estoy más centrado En lo que ocurre Que en lo que puedo hacer De hecho Y como me gustaría Poder jugar Tranquilo Sin perder operadores Y tal Pero bueno Cositas ¿No? La verdad Cositas Pues tener que estar cambiando Todo el rato De operador Tal y cual Bueno Ya En fin El Vigil me ha rotado por la espalda Lo ha hecho bien Claro Es que no tenemos Literalmente ningún tipo de control Sobre CCTV O sea No tenemos control De absolutamente nada Podría haber puesto una Claymore Perfectamente Se hubiera comido Tal y cual Daba igual gente Habéis visto el nivel Estaba perdida esa partida O sea Necesitaba un personaje Carrileador para eso No tengo personajes Carrileadores Al menos en ataque En defensa hay un porrón En ataque O sea En ataque no tengo ninguna Yo llegué a haber sabido Que son así de malos Y no utilizo Esos personajes que he utilizado O sea Me pillo una Solís Para estar por fuera Tal ¿Para qué? Pero si los que están en punto Hay dos en una misma bomba Y la otra está totalmente limpia Y se han metido a plantar Y han plantado como Como si fuera su puta casa Segunda Me pongo a ver Lo que hace el puto Chanka Me muero Porque soy gilipollas Y porque me afecta demasiado El de la gente mala Vale Defensa Vale Venga Dos partidas Así que es defensa Me gusta No quiero jugar Pilla Odio Muerde Como juguemos Pilla Me piro Vamos a pelear Vamos a guardilla Verdad Vale Defensa 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 ¿Cómo empezamos? Me lo siento mucho Gente Estoy bastante quemado De la serie Estoy bastante quemado Por el día anterior Por La verdad Estoy quemado Vale Vamos a poner Está actualizado Que no está actualizado Defensa Ya cae por la cara Vale Defensa ¿Dónde vamos a elegir? A Oregón Si elegimos arriba Hay muchos operadores Tío Lo bueno ¿Quieres que pitemos Una caveira? Vamos a abrir Una caveira Vamos a abrir Una caveira Me apetece Lo he dicho Soy una persona A la que le gusta mucho Romear Le encanta Estar por fuera Una class ¿Qué es esto? Esto es esmeralda Diamante Porque he estado viendo Los rangos ahora Y lo mismo Son esmeralda Diamante Lo que hay Es que no No sé En fin Una class Que yo también le he dado Pero bueno Vale Una caveira Vale Listo Listo Está todo bien puesto Sí Está todo bien puesto Sao De hecho Soy una persona Que le gusta mucho El romear Estar en situaciones Comprometidas Pero Hostias No me dejáis En una posición De 1 vs 5 En una posición De mierda Porque Porque no voy a hacer nada Tío En la primera partida Y luego Cuando digo Venga No Me ve por fuera Me ve por fuera Y de repente Veo que No Estoy escuchando aquí Movidas Oye chicos En la primera partida Vale En la de frontera Mirad a la bomba Oye Nadie Nadie No sé qué Oye Están plantados No sé qué Ya Vale Abrimos Rotasados Cerramos Abrimos Voy a abrir Dos rotaciones Y me pido Bueno Mira No va a hacer falta Vale Listo Listo Vale Listo Vale Estamos grabando Estamos rápido Ok Esta Esto aquí La verdad Es que es de muy criminal Pero bueno No pasa nada Vale Imaginemos nosotros Hacia ático ¿Vale? Que es donde suele venir La gente Donde va a estar Si o si O va a entrar Ahí lo tenemos Ahí no más No Maverick Vale Corre Es buena idea Subirse Vale Bueno Así para que Escuchemos ¿Vale? Rapel y todo eso Vale Están en master No viene nadie ático No No viene nadie Ok Pues Ok No he visto nada Vale Pues literalmente No Pues no sé Que rango es esto Buena idea La verdad O sea Algo muy absurdo Y también que es algo Que no me gusta Y por otra vez Como Buenas tardes La verdad Es Que al final En rangos altos Se hace exactamente Lo mismo Siempre Pero siempre Oregón Está arriba Se ataca ático Con Maverick Es todo igual Al final Todo es muy previsible Te vas a quedar Al todo Al medio En serio Porque no se Al final Bueno Yo jugaría Que estaba ahí Fuera ¿Verdad? Espérate Al final Vamos Big window Ok Se ha caído Vale Pues casi se dropea ¿No? Un 4 para 2 Ya Bueno En fin Vale Vamos a seguir jugando Con caveira La verdad Aunque aquí Que perdón Tengo así Que me guste Es que al final Tampoco voy a hacer mucho Porque han entrado Todos directamente Desde master O sea No una entrada Desde la calle ¿Qué hago? Pues nada La verdad Vale Estamos abajo ¿Verdad? Estamos abajo 100% Vale Una mide aquí Es buena Zola muerto Pillamos Ay Una caveira De momento Una caveira Va Una caveira No es lo que más Me apetecía En este punto Pero bueno Vale Lo dicho Al final hay puntos Al menos Bueno Si hay puntos Vale Aunque para mi Hay ciertos puntos Que digo Pues mira No me gusta Estar fuera O no me gusta Estar tal ¿Sabes? Es que prefiero Estar defendiendo Ese punto De otra manera Pero bueno Vamos a cerrar Nosotros trampillas A ver si Hacemos esto Y ya está Vamos a abrir Un par de cositas Muy de arriba Pero literalmente No había nadie Haciendo O sea Romeando Ni nada Vale Vamos a defender De arriba Perfecto Vale Listo Listo Eh Me quedo Arriba No Vamos a quedarnos Nosotros Para allá Solamente Dos drones Han sido Destruidos Vale Así escucho Cuando vengan Por aquí Van a llegar Desde torre pequeña Siempre suele haber Por aquí Un corredor Vale Hay una persona Aquí Ha roto cámaras Vale Ventana Se ha muerto De una Vale Se ha muerto De una Lo he dicho Si es que al final En rancos así Se hace Se prohíbe Eh Porque se me ha cambiado Podría entrar un poquito De infa ¿Verdad? Pues el back Estaba Where No No Qué pula Fin a ti ¿Alguien del micrófono? Está todo cerrado No puedo cerrar No, no No, no Oh, gracias Bueno, gracias Muy buena info Flores Es 50 Es bien No, no No, no No voy a hacer nada No, no puedo hacer nada No, no voy a matar Les paro uno No, no voy a hacer nada Sorry guys No puedo hacer mucho No voy a perder operadores No podía Si os doy cuenta En absolutamente todos los lugares Hay ángulos largos ¿Vale? Todos los lugares Bueno, de acuerdo Nada Si la solución me hubiera dicho ¿De dónde le han matado? ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? Vamos abajo, abajo, abajo Dice ¿Por qué estás ¿Por qué estás Wantando a caer? ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? Pues ya Pues eso La verdad O sea, si la solución me hubiera dicho ¿Dónde le han matado? ¿Por qué? Porque yo cuando he visto Que se ha Que le han tirado Digo, vale Digo, puede ser alguien Que le han tirado aquí ¿Vale? Digo, puede ser alguien Que le ha cortado desde allí No, perdón Le han tirado aquí Digo, puede ser alguien Que le ha cortado desde allí O ya estaban las escaleras Digo, voy a esperar tal y cual No, literalmente estaba aquí Bueno, pues ok Ya Ya Esta normal En vez de estar cogiendo Y cerrando trampillas Podría estar destruyendo Los drones, la verdad Que barbaridad Han destruido uno Llepando rondas ya Vale Habremos abierto rotaciones Venga, respiramos Vale Esa ash No va a volver a entrar Por ahí de nuevo ¿Vale? O si Lo mismo Entra por acá Vamos a ver igualmente Era clave igualmente Tirar a esa ¿Si? Interrogación Interrogación ¿Por qué hay 13 aquí? A ver Hay una AFK Creo que hay una AFK Vale Que bien lo he hecho Buena Que una AFK Uf, una balita Bien fresco La verdad Bien fresquito Interrogación Tiro roro Tiro roro Vale Ataqueño ¿Veis lo que os digo? Que al final, gente Si empezamos todas las malditas partidas En ataque Pues pasa lo que pasa Ya me contará La primera partida Nos comemos los putos mocos Y ahí lo tenemos Eh, dokaevi Tenemos dokaevi Vale Venga, va Voy a utilizarla más que nada Porque siempre está vetada ¿Vale? Y tiene los putos santos cojones A normal este Decidme que por qué salvo Cade Así Y se me dice Lamao Chill O no Vale, tío O sea Son 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 Gentuzas O sea Jamás entenderé Por qué alguien Que no hace absolutamente nada En la partida Y tal Que no habla Que no da infos Que no Que ya no me refiero Cuando digo que no hace nada En la partida No me refiero matar Al final el matar Es lo de menos ¿Vale? O sea Me da igual el matar Me refiero al no dar infos El no hacer rotaciones El no cubrir El no dar cala Da igual No hace nada ¿Vale? Me Tiene que venir a decir cosas En plan No, juegas chill Vale, tío Perdona No, porque salvas Cade Ah, perdona, tío Que estabas en puntos Han comido como si no hubiera Nada O sea, mira que no han hecho nada Se han entrado De manera directa Que es la más O sea, la forma más difícil Que hay de atacar puntos De manera directa Sin romper nada y tal Bueno, no pasa nada Tranquilos Tranquilos Me he chocado Tío Estoy jugando mal Estoy jugando de lado, tío Digo Estoy viéndome raro Qué grande, ¿no? No, no me da pena Tío ¿Qué es esto? Una cosita Joder, mira Me he cagado bastante Venga, me he cagado No hay nada aquí Sí Sí, ahí, sí Es un sentido Tenía eso ahí, tío Vamos a hacer una cosita Y me intento tomar Trampilla, vale ¿Un armory? No, un armory Ay, qué pasaje con el tron Eso es como un mutea Pero rarete, ¿no? Sí ¿Qué va a estar complicado esto? ¿Qué va a estar complicado esto? ¿Qué va a estar aquí? ¿Qué va a quedar eso? Vamos a hacer una cosita Debe gastar la última llamada Por lo menos que no hay para salir Desde el de arriba Desde el de arriba Un armory Se supone que ha matado el armory Se supone que sí No tiene por qué De hecho, tenemos cámaras A ver si las mira ¿En info, guys? Ajá, que te caen 1p5 Vamos a ver si es que me ayuda No puedo hacer mucho aquí No puedo hacer mucho aquí Está viendo ahora este No pasa nada No pasa nada 1 en white 1 en double window 1 en double window Yo no sé por qué Espero que la gente Yo no sé por qué Espero nada de nadie Me refiero Tenemos las cámaras Hackeadas El Mavrik Tiene buena posición Lo único que tenía que hacer Era venir Hacia dormitorios Que es donde estaba Pero en vez de coger Y meterse Por la carísima Entre bombas Que se ponga a hacer Wildman al Jack Y quiere matarlo Que de hecho Por eso me quedo ahí Porque el Mavrik Tiene toda la información Tiene toda la ventaja del mundo Pero No pasa nada Bueno como se dice Hasta los cojones La verdad Vamos a jugar un poco Por libres Van hasta abajo Vamos a jugar Agresivos Vale Vamos a apuntar aquí Personajes que han muerto Dos Kavir Mira es que me gustaría Poneros un mapa Para indicaros todo Como en mi cabeza Estaba perfectamente planeado Pero Es decir Mavrik ha ido desde ático Muy bien Se ha cargado No sé si es una persona En Almería No lo sé La verdad Se ha metido hacia las bombas Estaba ya en buena posición Que es lo que ha hecho En lugar de coger Mantener, asegurar Ha seguido pulseando No hagas eso Que ya de por sí No tendrías ni que haberlo hecho Casi que antes Pero bueno Imagínate que tenías cámaras Y tal No lo sé La verdad No lo sé Vale Vamos a ir nosotros Desde Acá De su hace Spawn pick Yep P3 Same position Same floor Same position Oh my god Again, again, again Some floor Careful P3 Enjoy No way Don't worry Nice Hasta digo Lo de la cali También es que es complicado Es muy complicado Por el hecho De que Le ha pegado Mientras estaba en el suelo Pero no se ha muerto Por la mierda Que tiene esa De la pasiva Ya me contarás Están abajo ¿Verdad? Sí Nah Me ha ido Me ha ido Me ha ido Completamente Me ha ido Completamente De hecho Se nota mucho Cuando he disparado Que se me ha ido El arma Toma el por culo El cambiar Tanto de De armas No me acostumo Las calencias Tenía que haber Disparado antes De hacer nada Vale Este le he hecho Muerto Apagnos Para mi cuarto Me ha ido Me ha ido Fuera ¿Verdad? Vale Está bien Que rota Lo veo muy complicado De verdad ¿Quién ha sido El que se ha muerto? Ah El caos Cómo no Creo que es lo peor Del mundo Gente Que te mate Un spunkilero Pese a que sabes Que te está haciendo Spunkil La verdad Creo que es lo peor Del mundo Vale Ataquino Van a estar Fallo mío Completamente Tío Fallo mío Fallo mío Sin más O sea He disparado Se me ha ido el arma La L85 Esta que tiene Menos 13 Es que no me queda Casi que nada Un zacher Puedo coger un zacher Voy a coger un zacher Porque sé que en otro No voy a poder utilizarlo Pues me queda Si Quitando este Me queda Maverick Back Y ya Es lo que tengo No utilizar la vida De este persona Aquí tú Vale Aquí tendríamos Necesitaríamos Si o si Un heartbreaker 2-3 Digamos Este Este ¿Cómo lo tenía equipado? Es que no sé Ni si estaba equipado Tú Antes No lo sé Vale 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 Debería estar en cocina Debería Lo más lógico Lo más sencillo Se ha acercado aquí Una valquia Se ha acercado para algo No hay nada Algo raro es Vale Tenemos que salir Sin desguace Spawn crew Amigo 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 Spawn crew Yep In 3 In 3 In move left Nice Injured He has a rook Careful Menos mal Debería Clear B3 Nice Reinforcing Reforcing Go 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 Close right Close right Some pin 3 Oh Es Estoy lejos Vale Bien Muerto Vale Espérate que se nos mueres No te mueres Por favor Vale Entra, normal ¿Hallway? ¿Estoy plantando? Esto me cubre detrás, ¿verdad? No se ha medido tanto como antes ¿Qué demonios tenía antes puesto en el Sledge, gente? O sea Primera vez que disparo como tal con el arma Pero no se va a... ¿Qué tenía antes puesto en el Sledge? Pregunta serio Vale, venga, vámonos Vámonos, vámonos Voy a ver simplemente que tenía puesto Ah, pues tenía todo bien puesto No sé entonces qué ha pasado Nada, falta de costumbre No tiene sentido Perdón, perdón Pues no, tenía todo bien puesto La verdad, porque realmente Esto no afecta mucho Porque es un arma que no tiene nada de retroceso Pero bueno Es correr más... ¿Qué soy? 2-2 Ah, soy un 1-3 Vale, vale, vale A ver, me he visto más lento que el caballo del malo También te digo Vale Pues bueno Metemos el 3-3 Está bien Supongo, ¿no? La verdad está bien Necesitamos en verdad una victoria para rescatar a operadores ¿Qué es lo que haces tú? También te digo Cagada monumental de los defensores O sea, no han cerrado eso Es como... ¿Por qué, sabes? Ah, bueno 3-3, perdón Claro 3-3 Pueden ir a cualquier lado Van a estar arriba Aquí está No es que sea lo mejor del mundo De hecho, vamos a hacer una cosita Eh, ¿qué? Vale Creo que ha sido Spankill Spankill on Armory, I think Creo que sí, en Almería Me lo he dicho, tío Vale Tío No sé Malvaz En plan, mi culpa, supongo, ¿no? La verdad Me hace un poquito de aquí Me hace un poquito de presión este Que soy malísimo Ah, por favor No, tío No No, ya Ya No Cagadísima Cagada de extrema La verdad He metido todo el ruido posible Para que me miraran tal y cual La as Me tiene presión por aquí La as Bueno, saca de quita Ha matado a uno Luego ha matado a este Lo he visto Bueno, la verdad Yo también Opino lo mismo que vosotros, ¿verdad? One kid Se puede, ¿eh? Confío Bueno, en verdad No confío en la mierda No, pues una vida No confío en la mierda Vale, siguiente operador Vamos a estar en defensa Vamos a elegir arriba, supongo No se escucha porque estoy tabulado, ¿vale? Bueno, en verdad puedo hacer esto Porque está Puedo verla igualmente Cagada nuestra Era nuestra Y la liamos, tío Estaba tirando los zaches Estaba Los zaches más que nada Porque, gente Ha muerto el ace No podemos abrir por aquella zona No se opere Y mi idea era En el momento que Esté pulsando a este tío Esté baiteando a este tío Un segundito Una class Ah, se ha venido una class, tío Quiero ganar esta, tío Fenrir, me cago con Dios también Un tubarao Venga, va un tubarao Que lo he dicho Mi idea era esa Baitear un poquito al dock Que se lo tenía muy cerca ¿Por qué? Porque ya sabía que la ace Estaba en blancas escaleras subiendo Y tenía una posición muy buena Digo, vale Digo, con que juegue un mínimamente 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 agresivo Se lleva dos Porque uno Estábamos escuchando A la dock No, perdón Estábamos escuchando a la Valkyria Con la de Serigle abriendo Y al dock Por tanto, ya eran dos Que tenía a su izquierda Pero no se ha atrevido Y no ha hecho nada Ahí, pero bueno Bueno, eso quedé Lo ordeno Vale, nada más que a nosotros Aquí en esta brecha ¿Vale? Intentando aquí Aguantar el máximo tiempo posible Aguantando tiempo ¿Vale? Lo malo es que no tenemos Absolutamente nada En blancas, tío Pero nada No tenemos nada en blancas Os pensáis que estaba cerrado Digo, me estaba preocupando Cerrar esas escaleras Como, no sé Muy de full psicopata, tío No hay nada, tío No hay nada Ya ¿Cómo carajo juego eso entonces, tío? A ver Lo juego aquí entonces No sé qué hacer, tío Y no se rompe cristal, tío A ver eso Me voy yo para allá Y me voy yo para allá, tío Nice Tío Vamos a ver O sea, no ha hecho falta ni hablar Digo, vale La as me tiene el ángulo y tal Ahora se queda allí Venga, va Es que es lo que no me gusta, tío Y directamente Si os pusierais a O sea, si me pusierais a contar Gente Todas las Buenas Si me pusierais a contar Gente Que hace eso, tío ¿Qué hace eso, tío? Se muere Se muere ¿Qué hace, tío? Pa' ahí tan, pa' ahí tan Se va a mal ya Si me pusiera a contar Gente Todas las veces Que he muerto Simplemente por cambiar de posición Porque el equipo Por la carísima No cubre nada Y luego Se mueve He muerto así muchas veces De hecho, la que más Rabia me dio Fue en el mapa de club Que era Creo que era Caiz Me iba a quedar en ¿No era Caiz? No, era un Kase Que me he pegado Dos horas para ir haciendo todo Si no morimos de Spawn Kill Ganamos Ya, bueno Pero yo que sé, tío Mira que hay putas posiciones Coño, campeones de posición Es que no No sé Tan complicado es eso No sé Digo, eh Vale Ataque que tengo Tocada y Sledge Murieron Ha muerto otro más ¿Quién ha muerto? Ah, Thatcher Vale, perdón Ahora el hijo No pasa nada Thatcher 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 Vale Vale, me queda Maverick o Back Están arriba Deberían, ¿no? No, arriba ha ganado Están abajo Es que abajo no hay nada No hay absolutamente nada rompible No No, no sé dónde es tanto Bueno, no hay nada rompible Están abajo No hay nada rompible Y con Maverick Es que no hago nada Es que no, no sé Es que no hay nada rompible Vale, pues me quedan dos operadores En ataque ¿Verdad? Sí, Maverick y Back Vale, al menos han decidido cambiar de Funky Me gusta ¿Cuál era mi idea? No me acuerdo Vale, mi idea era meterme a Meeting Y romper trapilla a Meeting Vale Tengo una idea en la cabeza Digo, no creo que se me pierde Vale Hostias ¿Qué tenemos? No podemos romper esa Mira, no Se nos muere la disto Qué barbaridad Tío No sé No se rompe, tío No sé, puto rompe Qué barbaridad A puto bocajarro, tío Qué barbaridad Qué ha sido esto ¿Este es? Me cago, tío Vaya escopetazo Le voy a pegar la falda, tío Es que lo fácil es que me permita aquí Romper esto No es fácil Que me ha costado un ratito, eh ¿En info? Vale, uno lo tenemos Elbo Ya Yo no sé dónde voy a venir Bueno, pues tampoco podemos hacer mucho más Tenemos cámaras A ver si tenemos cámaras Ya Bueno, pues lo he dicho Eh Sí, no se puede hacer más Que no Sí, sí Literalmente Sí, el 3-8 diciendo algo Ya Bueno No, totalmente Mis panas, muy bien Voy a dárselo a Este y este Estos No se me hace una mierda La verdad Bueno Vale Pues tenemos literalmente Un operador En ataque A ver Si queréis podemos hacer ahora Los sacrificios, eh La verdad Vamos a hacer ahora Los sacrificios Sí Más que nada Para que sea un pelín más largo El capítulo Porque si no Es que ha sido muy corto Pues nada Dos perdidas, tío No se puede hacer mucho La verdad Ay, no Seguir como equipo Mierda Ahora espera aquí 40 segundos Tío Qué barbaridad Vale Vamos a hacer El sacrificio De equipos Vale Voy a poner Mientras Mientras Esto está aquí Vale Vamos a poner Eh Dado Aleatorio Dado online Dado virtual Este Dado Este me sirve Vale Número de caras Ah, claro Pero son Vale No Que me diga un número aleatorio Número aleatorio Número aleatorio Este Vale Ya lo tengo Amigos Los tengo Los tengo Vale ¿Cuántos operadores Tenemos actualmente aquí? Tío Todavía está esto Así que Qué barbaridad ¿No? Vale Vamos a ver Primero los operadores Que han muerto No, no Quita, quita Me faltaba Si, juego otra vez con esos Dos cae Dos cae Dos cae Dos cae Perdón De que haya muerto Muy muerto Además, eh Do cae Sledge Thatcher Sledge Thatcher Back Wow Está Está la cosa curiosa, eh Vale Y en defensa No ha muerto nadie Claro No ha muerto nadie Vale, tenemos Uno de 36 operadores vivos Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis operadores No, no, seis, dieciocho operadores, eh, vivos por acá ¿Os parece bien si mato de los dieciocho a diez? Es decir, tenemos uno y dieciocho Quito diez de un lado, me quedo con ocho, al otro le meto diez, me quedo con once Ya sabéis que en ataque se mueren más porque nos suele tocar más veces ataque y porque ataque es más complicado, pero bueno Vale, números aleatorios del uno, dos, tres, cuatro, bueno, del uno al dieciocho hemos dicho, ¿no? Venga, número dieciocho, vamos a verlo, ¿vale? Esto sin trampas ni cartón Lo pongo justamente así, lo pongo así para que quede más bonitico Vale, uno entre dieciocho Vale, solamente va a ser uno Vale, le doy, ¿vale? De momento que le dé, se mamut, ¿vale? Vamos a sacrificar De hecho, vamos a poner aquí un blog de notas, ¿vale? De hecho, este es el blog de notas que tengo aquí Vamos a ver a quién sacrificó De hecho, voy a ir diciendo números, vamos a hacerlo, vamos a hacer diez, ¿vale? El primero, el dieciséis Nueve Voy a hacerlo tal cual así, ¿vale? Va a ser todo el rato igual Nueve Seis Hostia, que me salía de la conmigo Van tres Vale, hablando de tres Dieciséis de nuevo, este se cambia Trece Tío, abre, este sí es Trece, van cinco Van siete Buah, esto va a ser una masacre, ¿eh? Eh, blablabla Siete Tengo que hacer así más que nada porque si no es imposible Esto es sacrificar operadores Y vamos a sacrificar, igual no lo he comentado Porque lo he estado comentando todos estos días Eh, así es la manera más justa de sacrificar operadores, ¿vale? No voy a quitar operadores y operadores para meter lo que yo quiera No, voy a sacrificar operadores aleatorios Voy a revivir operadores aleatorios ¿Vale? Vamos a hacerlo así Van tres Cuatro Cinco Seis Sí, ya lo tenemos, ¿verdad? Sí Ocho Vale Van tres Cuatro Cinco Seis Siete Otra vez, ¿eh? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Venga Venga Nueve Y último Cinco Vale Pues teniendo todo esto en cuenta Vamos a hacer Vale, vamos a hacer Ataques Se pondrá el aveso negro No preocuparse Bueno, de hecho Tengo que hacerlo aquí Perdón Vale, operadores Defensores Que vamos a sacrificar El primero El dieciséis Como son dieciocho Pues son dieciocho, ¿verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Muerta Pau Ay Carmel Siempre te quise Calla de perro El nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok Vale Siguiente El seis Uno Dos Ah, bueno Espérate Aquí la estamos liando Espérate, caro La estamos liando Claro, no, no La estamos liando Claro, estamos liando Porque, claro Si yo ahora hago esto Ya va cambiando todo el orden No, no Vamos a hacer una cosita Bueno, lo sabemos igualmente ¿Verdad? Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cabera muere No, no se merece cabera morir La verdad Vale, voy a hacerlo así Uno Dos Tres Jacker muere Voy a hacerlo así Y luego ya lo quito Trece Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perdón Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos a contarlo Nueve Diez Once Doce Trece Guamai Joder, tampoco se merece, tío Fíjate que son de los personajes que más hemos hecho con ellos, tío El siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mira también muerta Guau Mira, claro Al final vamos a quedarnos con pocos operadores Vale, la siguiente mira es En la que es el número ocho Vale En la muerta El dos Uno Dos Capca muerto Vamos, qué horror Vamos a suponer esto a nivel de lore A nivel de historia Deimos vino y se cargó a su madre Vale, a todo el mundo aquí Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Maestro también Qué horror Mira que maestro lo quería para un momento muy especial Tal Porque ese es un operador fuerte Toma por culo Uno Dos Tres Cuatro Y valquiria muerta Vale Vamos a ver con qué operadores nos quedamos, tío Vale Vamos a quitar a capeira Bueno, valquiria la quitamos Joder Pues no voy a engañarte Eh Me sudaba los cojones Matarlo Me sudaba Me sudaba Me sudaba Me sudaba De todos Igual Menos Fenrir Menos Fenrir Y Y a lo mejor Clash Todos demás me daban bastante igual Vale, ahora vamos a salvar a diez nosotros ¿Vale? También tiene que ser aleatorio Vale, vamos a poner del uno al treinta y cinco ¿Vale? Venga, el uno al treinta y cinco Lo pongo por aquí para que lo veamos todos A ver, se está viendo Pensaba que no se está viendo nada Me daban treinta y cinco Vamos a ir apuntando operadores ¿Vale? Treinta y cuatro Vale, vamos a ir apuntando por aquí Treinta y cuatro Treinta y cuatro Veintidós Veintidós Quince Seis Dieciséis Y si coincide con el que ya está vivo Pues lo cambiamos ¿Vale? El uno El due Veintiocho Vale, veintiocho tenemos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Venga, dos más Veinticinco Y Treinta y dos Veinticinco y treinta y dos Vale, pues operadores son Vamos a apuntar lo primero Perdonen aquí la cutrez La verdad, lo siento Vale Lo he dicho, este es como si no estuviera ¿Vale? Como hemos contado treinta y cinco No treinta y seis Vamos a hacerlo así ¿Vale? Vale, el treinta y cuatro es Treinta y seis Treinta y seis Treinta y cinco Es Es ran, ¿verdad? Es ran Cien por cien Es ran Veintidós Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Por dos son veintidós Menos uno son veintiuno Es nomás, ¿verdad? Voy a contar bien Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno El siguiente Veintidós es gridlock Vale Gridlock Vale, quince Estos son once Doce, trece, catorce, quince Yacal ¿Lo podemos jugar alguna vez? Pues no lo sé Número seis Tres, cuatro, cinco, seis Montaña Me gusta este Montagne Dieciséis Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Una Jink Una Jink Y mira, lo mismo me hago otra partidita más ¿Vale, gente? Uno y dos Son Sledge y Thatcher Perfecto Sledge Thatcher Vale, Thatcher Veintiocho Once Vox Solamente lo puedo hacer una vez Y rank, vale Ya está, vale, perfecto Pues Es lo que hay, vale, bastante más Equilibrado todo y todo Vamos a hacer una última partida Y ya teniendo esto, ya el último capítulo Va a ser el, o sea, el siguiente capítulo va a ser El último, vale, 100% Vamos a guardar una última Por tema de tiempo, es que claro, llevamos poquito de tiempo Me apetece una más, hay otra partida Esto sí que lo veis, pero luego el otro no lo veis Vale, gente A ver qué tal A ver qué tal Y encima me bajan a percibioso, qué barbaridad O sea, en el capítulo anterior, ¿no? que le dije de todo al hacker de los cojones Y el otro en mi equipo igual Y ahora aquí, que no digo absolutamente nada, me bajan Vale Ok ¿Qué me han puesto exactamente? Nada, ¿no? Vale, siempre me han bajado porque sí Ok Vale, gente, lo he dicho, el siguiente capítulo va a ser el último, sí o sí Por el hecho de que De que creo que vamos a hacerlo así, ¿no? Un máximo de 8 o 10 episodios, tío Es lo suyo Eh, ya te viste un poco quemado de la serie, tío O sea, entiendo que gusta, que está guay y tal Pero al final tenés en cuenta que juego, sí Pero al final juego con operadores que me aburre, tío Y a lo mejor así, durante... A ver, durante un tiempo, vale Pero estar jugando con operadores Y ya no solo son los operadores que te quitan, ¿no? Te restan, por así decirlo Sino también es la gente, las partidas Mentalmente me devastan esta serie Que me gusta, pero claro Es una barbaridad, tú Esta partida anterior, que se hagan cosas un poco ilógicas Bueno, vale, no pasa nada La gente que no hable, pues vale Ay, Dios mío Igualmente lo he hecho El siguiente episodio va a ser el último Y en ese vamos a sumar, ¿vale? Vamos a sumar operadores Perdón, sumar operadores O vamos a revivir operadores Con respecto a los likes que hemos dado Y eso igual sí que los doy yo a dedo ¿Vale? Eso sí que los voy a dar yo a dedo Ya que en este caso es como algo vuestro ¿Sabes? El hecho de los likes y tal Oye, que son 7 likes Perdón, 7 likes, perdón 7 revivir, ¿vale? Por 7000 likes que a lo mejor ha habido en esta serie Pues son 7 operadores que voy a salvar yo a dedo ¿Vale? Y creo que es lo mejor Es lo más chulo en este aspecto Al menos se ha revivido montaña Está bien, de verdad Pero bueno, gente Voy a parar porque esto parece que va para rato Vale, amigos Se viene, se viene Ataque y frontera Lo he dicho, al final Así que la clave es perder aquí operadores Por cojones Vale, podemos coger un montaña Me hubiera gustado que me hubieran dado un hardblazer La verdad Pero bueno Tenemos ya, perfecto Tenemos algo para romper O para quitar emisiones Tenemos cali Vale Vale, perfecto Me gusta, ok Voy a quitar todo esto por aquí Para que tenga todo esto despejado Que soy una persona muy de tener las cosas muy limpias Más o menos O sea, luego en... ¿Eh? ¿Esta botella de agua? Ah, me he tenido una botella de agua Entera Con un vaso de agua Y además está fría O sea, que me la he traído esta mañana Y no me pido absolutamente nada No os pase eso a vosotros, gente Igual soy un poco raro Que lo soy, la verdad Uy, ahora estoy con una cosa Con respecto a un muchacho Ahora como Eh... No es para ser que decís O sea, tengo sed Voy a para agua Treco el agua Y es como si ya hubiera bebido Se me olvida Te lo prometo, ¿eh? O sea, pero lo vamos de manera inconsciente Lo que voy a comentar, gente Vale, se ha quitado... A ver, tenemos un zache Si tenemos un zache Perfecto Humo Perfecto Ayer cuando pedí Eh... Delivery Digamos el... Comida con mi cilio ¿Vale? Pedí burger Bueno, en fin ¿Qué pedí? ¿Vale? Porque estaba teniendo un día de mierda Y cada vez que tengo un día de mierda Me da por comer mucho, de verdad Y cuando abro la puerta Se da un susto el muchacho Y se queda así mirándome No Literalmente, ¿vale? Digo Si soy yo Dice ¡Caramelo! Y se pone una voz de ¡Caramelo! ¡Hostia! Desde no sé qué No sé cuánto ¡Hostia, qué fuerte! Dice ¿Eres tú? Vaya, muerto Me se ha cagado con su padre, tío No me dejes explicar nada A la gente, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Oye! Sí, malísimo ¿Qué pasa? ¡Qué barbaridad! Y lo he dicho O sea, el chaval se sorprendió Yo también, la verdad Porque, claro Estaba con todas las pintazas Pero pintazas de malas Una castaña, vale ¡Hostia! ¡Ahí va! Y no se escuchó a nada ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y se han matado los dos Se han matado los dos, tío ¡Qué barbaridad! ¡Ah! 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 ¡Que no está reforzado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está en hecho! ¡Hostia, en serio! ¡Vámonos de aquí, tú! ¡Van a llover las hostias por todos lados! ¡Viene aquí, viene aquí, viene aquí! Vale, guarden La mira y sabemos dónde va a estar Vamos a entrar por el blanco Vale, dice que está en office y no sé dónde Vale, vamos a... No, no Prefirimos ir por aquí, eh Hay un guarden No puedo tirar los humos No, no me deja, no me deja pegar el cuerpo en el poteel No me deja pegar, tío O sea, el momento que me ha pegado el primero Me ha quitado ya el... El poder hacer nada Aquí no puede hacer nada En fin Bueno, pues no te lo he muerto Bueno, pues he muerto, ¿no? Y lo he hecho, me gustó por un lado Por otro no, porque te digo Iba con todas las pintas Luego me viene el espejo y digo Tío, tengo un puto grique aquí, ¿sabes? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué, qué feo, tío! Ya me lo he dicho Claro, era domingo Estaba, claro Por el domingo, ¿no? Con todas las putas pintas Estaba ahí Estaba con las pintazas, la verdad En fin Vamos a quitar esto Esto lo tengo Vale, a ver Montaño muerto Hemos hecho buen trabajo Bueno Qué pena, la verdad Mira que me lo he quitado O sea Me ha faltado el cantón duro para matarlo La verdad Era complicado hacérmela Porque además Guardia me iba a contrar albazante Tenía muy poca vida ¿Vale? O sea Ya de por si La zami no me ha matado Uno Cuando estaba abajo Que estaba yo Que no he escuchado nada Por cierto Esa es otra Que no se ha escuchado nada O no ha salido Esa no me ha matado Y dos Mira que me he quitado la vuelta Para que me pegaran el escudo y tal Y dos Cuando me ha tirado granada de impacto Estaba 22 de vida Y no me ha dado absolutamente nada Qué barbaridad, ¿eh? Vale Perdón Montaño no Eh Un sledge Vamos a pillar un sledge Va Un sledge Bueno, bueno El equipo se ha muerto Pues vale A ver Me tendría que haber puesto delante También te digo Me podría haber puesto delante Lesión Sí, pero No me he engañado Yo pensaba que mi equipo Estaba mirando Más que nada Porque se ha escuchado Absolutamente todo Como ese tío Iba ahí a hacer eso Bueno Al menos Lo he remediado A ver Se han matado dos por uno O sea No sé yo como de remediado Y de bienes eso Vale, ¿qué tengo? La poñadura ¿Es esto? Ah, vale La en ángulo ¿Por qué tengo poñadura en ángulo? ¿Esta es la de recargar? Sí, porque tengo la de recargar Y no tengo la de correr No sé Bueno La gente es nadie Mira, o sea El rando ha mirado La Sofía sí Pero ya está Tío Bueno No pasa nada, amigos No pasa nada 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 Se muere, tío Vale, el puto se da Es que agaridad Verlo La ranza ha metido Vale, me voy a ir Dale, guachín Estamos hablando en el mismo sitio No me gusta nada Vale, me voy a ir rompiendo Toda esta mierda ¿Ahí en la arriba? Abajo tiene que ser ¿Qué está abajo aquí? No sé No sé ¿Qué está abajo aquí? No No Está abajo ¿Qué tenemos? Dos Y el Sedax Está vendido Eh, va a lanzar todo el mundo El Sedax, tío Todo el mundo El Sedax 100% Ya me contarás Ya me contarás ¿Qué dice mi amiga? Venga, mi cara Viste, solo Viste, está complicado Que te cagas, amigo Está abierto Está cerrado Vale Esto está complicado 30 segundos Ay, me va a ver Uy, lo tenía a la cara My bad Qué pena Tiene que posicionar Vale, gente 8 segundos No puedo No puedo hacer nada ahí Vale Qué pena Lo tenía ya en la cara, tío Qué pena Nah, el tío más pussy No, no, nace El hijo de la grandísima Vergas Vale, pues nada Vamos a seguir esperando A que la gente muera De primeras Y así lucimos más, ¿no? Ese es nuestro Es el plan La verdad, es el plan diario Es una mierda Porque sí 0-2 Voy 4-2 ¿Y qué? Se han matado dos operadores Y hemos perdido dos contas No vale, nada No, capitán No, perdón Eh Grisloc No sé A ver No lo sé No lo sé No lo sé A ver Yo creo que igualmente En el siguiente va a ser el último Bueno, puedo hacerlo más largo ¿Sabéis? Tío Que vale que sí Que no matéis Pero hostia No moráis los primeros Loco La muchacha esta Centified Centified Joder Es que No lo sé O sea, un Spawn Kill Se lo come Pues muy bien Tan complicado es no comer Spawn Kill O sea En todos estos capítulos Me he comido Un Spawn Kill Y porque estaba ya Ful cabreado Estaba muy cabreado La verdad Uno me comía ¿No te ves bien Para disparar y matar Sabiendo que hay Spawn Kill? Lo que te van a hacer Spawn Kill Mete de lado Mete para otro sitio Está Es sencillo Es mierda Pensaba que aquí hay algo Ahí está De posicionar bien eso ¿Cómo puede ser que Griflock Sea más rápida Que Sledge Y visualmente pues En fin Esta vez Nada, otra vez No sé Ah Dios Cómo Es que esto es increíble Tio Saber que Leopold Es introduce Seguen que le blow El replejo, ¿verdad? Ya me teme aquí el capa Ya me tiene aquí pelo caro Pues veo la foto muy negra Suave Tienes Ya Ya me contarás Pues ya me contarás, amigo Ya me contarás Me cago en su puta madre Tenemos las Putas Cámaras Lo dicho Tenemos putos anormales, tío Eh... Ok Mírala bueno Ahora ya no te matan de punk Se debe morir de punk Mal ha muerto Chrislock Eh... Me quería haber cogido una Kali Que no sé por qué al final le cogí una Kali Vale, defensa, Manolete Es que esto es una barbaridad, tú Y le echarán la culpa a que mala suerte Mis cojones en vinagre, mala suerte, tío Es que se ha quedado en defensa una puta mierda, eh Es que esta gente nos va a matar Es que esta gente nos va a matar, tío Digo una Klaas Pfff Pfff Vamos a ver ¿Qué es este? ¿Qué son estos rangos de todo esto? Eh... No lo he visto Voy a verlo Que refuerzo en ellos No me refuerzo en la mierda Se jodan Claro, o sea Antes de que muriera El del... El del Sedax Ya estaban todos arriba, eh Pero todos Estaban los dos ya arriba O sea, perdón Estaban todos los tres defensores arriba O sea, que me he metido al punto Cuando no había nadie Pero es que llevaba sin haber nadie Toda la ronda Pero como la gente está puto Boticizada ¿Sabes? En plan, que hace lo que... No, es que se hace esto, esto y esto Pues no, hijo Se hace esto porque están abajo Pero si no están abajo ¿Para qué coño vas a hacer esa mierda? ¿Sabes? Absurdo Voy a refuerzar porque nadie refuerza, tío Épico No sé, tío Me pongo a pensar, tío Llevo un rato callado, lo sé Que me pongo a pensar, tío Muy de locos, la verdad No sé, tío 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 Vale, me voy a quedar aquí como un crack No pique ahí, no pique Mira, mira la UNID A ver, este tiene que cubrir la puerta Oh ¿Sabe que estoy aquí? No sé, tío ¿Qué pasa que está aquí? ¿No me hace un window? Nadie me anda acá, tío Eh, pero si el Patrick ese es el anormal de la otra partida Que no hace una puta mierda Que es más malo que sus cojones Y que encima me dijo algo No Put one in my ass Oh, yo have a microphone, nice F*** Nice A window Vale Vacía Vrar No, no, no No, no Vale No No, no No, no 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 Putos muertos Well played guys Bueno pues está muy bien Esta basura de equipo Lo prometo me encantaría Coger el teclado y partir sin la espalda No en verdad nadie Aquí en el suelo No me apetece Tampoco nos quedamos en serio En fin Es muy vasto Muy puto vasto Ahí estáis riendo Bajar no vamos a bajar en la vida Es que es imposible bajar de rango Es que es imposible A 8 puntos pues ya me contarás En fin Madre mía Bueno voy a Voy a Vamos a ver esto gente Que barbaridad Montaña Pues aquí acaba el episodio de gente Así vale 3, 4, 5, 6, 7, 8 operadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Bastante equilibrado pero bueno En fin amigos en fin Nos vemos vale Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad de gente Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo